Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Iván, happy birthday to you. Cariño, que muchísimas felicidades, que te desee un día precioso porque te lo mereces, un año lleno de cosas bonitas y que no te agobies, que sé que tú eres muy sensible y a veces te dan tus bajones, que sabes que te queremos muchísimo, toda la gente de la farándula y que necesitas muchísimo amor y que aquí estamos para dártelo. Mira, este es el sitio que te decía, aquí está mamá, yo ya estoy recogiendo para irme a Madrid, que se acaban mis vacaciones y espero verte en Toledo muy prontito. Así que nada, desearte un felicísimo cumpleaños. Nos vemos pronto, ¿eh? O en Toledo o en Madrid, ¿vale?